Lo que les recomiendo a ustedes, jóvenes y adolescentes que sienten esa preocupación porque no saben aún qué estudiar, porque no se deciden aún lo que van a estudiar, es que primero confíen en sus capacidades, en sus potencialidades, en sus habilidades y luego poder decidir que no se dejen guiar por lo que los demás dicen o por lo que los demás quieren para ustedes, sino lo que ustedes realmente quieren y en lo que saben que van a poder ejercer toda su vida y pueden enamorarse de su carrera. ¿Qué es lo más importante? Busquen información, empápense de información, investiguen y no solo investiguen y no solo vayan al aspecto teórico, sino también busquen personas que estén y que se relacionen en esa carrera a la que ustedes van a escoger para poder decidirse y con convicción poder estudiar lo que quieran estudiar.